Bienvenidos a este capítulo de Historia to Checkaway, ya sabéis nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el primero que dedicamos al tema 16, la guerra civil, cuyo título completo es la sublevación militar y el estallido de la guerra civil, desarrollo y consecuencias. En este primer vídeo vamos a analizar las causas y características de la sublevación militar que dio paso a este conflicto. Pues bien, este conflicto se inicia el 18 de julio de 1936 con un pronunciamiento militar contra la Segunda República Española. Lo que pretendía ser un golpe rápido, al estilo de los pronunciamientos que ya hemos visto en el siglo XIX y XX, terminó convirtiéndose en una larga guerra de tres años de duración que presentó unas cifras en pérdidas humanas y materiales sin precedentes en la historia de España y que causaron una dura posguerra y una fragmentación de la sociedad española que todavía podemos constatar hoy en día. La causa principal del conflicto es el enfrentamiento entre dos grupos irreconciliables. Por un lado, una derecha tradicional, católica y monárquica, representada por la nobleza, la alta burguesía, el clero y los campesinos propietarios de sus tierras, y una izquierda, progresista, principalmente anticlerical y republicana, representada por los obreros, la pequeña burguesía y los campesinos sin tierras. Ambos grupos contarán con intelectuales que apoyarán sus teorías. Pero existen otras causas que explicaron el estallido del conflicto. Por ejemplo, el desequilibrio social y económico generado por un sector agrario atrasado y desigual entre campesinos y terratenientes y un sector industrial igualmente atrasado y desigual entre obreros y empresarios, que dio lugar a protestas violentas. Todo ello en el marco de la crisis provocada por el crack de la bolsa de Nueva York en 1929. Por otro lado, el desequilibrio político generado entre las diferentes corrientes, por ejemplo, los nacionalismos catalán y vasco, la llegada de las ideas de los totalitarismos tanto de izquierdas como de derechas que han triunfado en Europa, y las importantes diferencias entre monárquicos y republicanos, engrandecidas por el mal reinado de Alfonso XIII y la llegada de la Segunda República. Por otro lado, hay un importante desequilibrio moral, debido fundamentalmente al excesivo papel que tanto la iglesia como los militares han tenido en la vida política. Finalmente, la gota que colmará el vaso será el asesinato de dos líderes políticos, tanto de derechas como de izquierda, José Castillo y Calvo Sotelo. El asesinato de estos dos dirigentes será definitivo, ya que se produce el 14 de julio de 1936 y apenas unos días después se produce la sublevación. La sublevación ya se había planificado días atrás, como demuestra el hecho de que el director del diario ABC había alquilado un avión para trasladar a Franco desde Canarias hasta África para hacerse con el control del ejército y pasar a la península. Esto sucedió el día 18. Franco, al frente del ejército marroquí, se dispone a pasar a la península ibérica e iniciar la sublevación desde el sur de España. Los diferentes diarios españoles se hicieron eco de este acontecimiento al día siguiente, mostrando su apoyo o rechazo a la sublevación. La idea principal era, como hemos dicho anteriormente, llevar a cabo un levantamiento rápido que se hiciera con el control del gobierno. Sin embargo, esto no sucedió, pero eso ya lo veremos en los próximos capítulos de Historia to Check Away. No dejéis de seguirnos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!